La familia Fabián Martín, impulsores de la famosa empresa Oblea Spam de Ángel, procedió este sábado en la localidad de Cipérez a la entrega de la Oblea de Oro 2021, calardón que recaía en el matador de toros de Vitigudino, Santiago Martín Elviti, y del jugador y seleccionador de fútbol, el salmantino Vicente del Bosque. El acto se celebró en el edificio multiusos de la localidad y estuvo conducido por el periodista Javier Pérez Andrés, que protagonizaba minutos antes la mañana con la emisión en directo del programa El Picaporte. Concluida la emisión del programa de radio, intervendría Fabián Martín, hijo, para agradecer la presencia del público al acto. En su breve intervención, el empresario realizó un repaso a la biografía artística de Santiago Martín Elviti y a la deportiva de Vicente del Bosque, recordando que el galarón de la Oblea de Oro fue creado por su padre para reconocer a aquellos que cuidan de nuestra tierra, señalaba. De ahí la entrega de la Oblea de Oro 2021, un año muy especial para Pan de Ángel. Muchas gracias a todos por estar aquí. A ver si sale bien. Lo primero que quiero agradecer es agradecer a todos su presencia en un día tan especial de parte de toda la familia de Pan de Ángel. En este 2021 ha sido muy especial para nuestra empresa. Hemos saludado con ilusión y esperanza esta etapa para encarar con optimismo el futuro. Por eso estamos encantados de que estéis aquí hoy todos para hacer entrega de la Oblea de Oro 2021, rodeados de tantos amigos y creo que no podíamos haber elegido mejores galardonados, que son don Vicente del Bosque y don Santiago Martín Elviti. Los dos son salmantinos y defensores de nuestra tierra, grandes leyendas dentro del deporte y del arte del toreo. Elviti tomó su nombre de la localidad salmantina de Vitibudino y ha paseado su nombre de Salamanca por toda la geografía nacional en su más de sus 800 faenas en las plazas. Y qué decir de Vicente del Bosque, un hombre que ha llegado a lo más alto del fútbol mundial, tanto en el Real Madrid como en la Selección Nacional. Mi padre, Fabián Martín, concibió el galardón con el objetivo de premiar a todos aquellos que cuidan de nuestra tierra. Ustedes nos han hecho disfrutar y nos han hecho sentir aún más orgullosos de Salamanca y de sus gentes. Por eso hoy queremos reconocer su labor con nuestra Oblea de Oro 2021. Como representante de la Diputación de Salamanca y tras excusar la ausencia del presidente, el diputado de Deportes y de la Escuela de Toromaquia de Salamanca, Jesús María Ortiz, destacó el carácter emprendedor de la familia Pan de Ángel. Yo venía para acompañarme, porque evidentemente, pero me conocéis, soy el alcalde de Barro de Copano, el diputado de esta comarca y diputado también, como ha dicho muy bien Javier de Vargas, cariñosamente lo llamamos, el diputado que lleva los asuntos de Tauromaquia, que es el diputado de Deportes. En primer lugar, quiero felicitar a la familia de Fabián Martín, a la que tengo la suerte de conocer la segunda generación, con Fabián Padre, y la tercera generación, con Fabián Hijo, al que hemos tenido muchas discusiones, hemos hablado, formamos parte de adentos, pero yo le decía, ojalá hubiera muchos Fabián Martín en cada pueblo, y entonces no seríamos la España vacía, seríamos la España llena. Por eso quiero felicitar a Fabián Padre y Fabián Hijo, vuestro trabajo, vuestra dedicación, vuestro gran interés, es, como han dicho antes en la radio, el mantener esta gran empresa, que da 30 puestos de trabajo, 30 familias de Piperia, que hacen grande a una familia emprendedora, como es la familia Fabián Martín, que desde sus orígenes ha defendido la empresa, ha defendido y ha luchado por mantener este producto, que es conocido en Salamanca, en Castilla y León, en España, y en el mundo entero. Gracias Fabián por vuestro trabajo, y ojalá hubiera muchos. En segundo lugar, hoy el pueblo puede estar muy orgulloso, primero porque Fabián le concede a dos salmantinos, que llevan nuestro nombre, por todas las partes, que voy a decir yo de su majestad, don Santiago Martínez Viti, al que quiero como de mi familia, al que le llevo en el corazón, y al que todo el mundo tenemos que estar orgullosos de defender y de quererlo, porque ha sido y es una persona muy grande en Salamanca, con un corazón muy grande y dado siempre a nuestra tierra, a Salamanca y a su pueblo vitigodino. De Vicente, son 20 años los que llevamos ya conociéndonos en el mundo del deporte, si hay una persona grande en Salamanca, si hay una persona que se le sale el corazón del cuerpo, ese se llama Vicente del Bosque, donde quiera que lo necesiten, allí está, yo lo conozco premios del deporte, viene todos los años, premios de Aviva, viene todos los años, lo llaman de un municipio, allí está Vicente, y si hay un salmantino que dice ser de Salamanca, y un salmantino que lleva Salamanca en el corazón, también es Vicente del Bosque. Gracias a los dos. Salamanca tiene mucho que veros. Salamanca tiene que reconocer siempre que tiene dos personas importantes que son el maestro Santiago Martín el Vite y don Vicente del Bosque. Gracias por vuestro salmantinismo y gracias por hacer grande a esta Salamanca que vosotros nos dais renombre. Concluyo al Ayuntamiento también, Paco, que lo está haciendo muy bien, que está luchando porque este pueblo tenga mejores comunicaciones por defender a la empresa y porque también hoy hará un reconocimiento a estos dos grandes ilustres. Y como no termino, sois un pueblo afortunado. Los cipereenses, cipereenses, como decíamos en el programa, hoy están aquí dos grandes de los nuestros, que es Santiago Martín el Vite, Vicente del Bosque. Gracias a que la familia Fabián Martín, con mayúsculas, y el Ayuntamiento ha querido tener este alto. Nada más. Enhorabuena a los homenaceados y gracias a la empresa de Fabián Martín por hacerlo también. Sigan ustedes, o sí. Muchas gracias. De ambos homenajeados, el escritor y periodista Paco Cañamelo realizó una semblanza para recordar la figura de Santiago Martín y de Vicente del Bosque. Incluso los que parecen insalvables para consolidar su marca, Pan de Ángel, que a lo largo de más de siglo y medio de fabricación ha conseguido algo tan extraordinario como convertir un dulce cotidiano en un extraordinario manjado. Como salmantino, me siento orgulloso de ver sus productos y a la paz su nombre presente normal dejaron confines cuando recontramos sus famosas soplegas convertidas en un símbolo de nuestra tierra. Y si son un símbolo más grande ha sido por él traer nada más y nada menos que a los queridos paisanos para ser distinguidos con la plea de Olu. Dos queridos paisanos que levantan pasiones después de triunfar y sembrar admiración en todo el mundo. Por ello, este día va a quedar enmarcado en la historia de esta firma, de este pueblo, de esta comarca y también de la provincia porque juntar nada menos que a los leyendas a Santiago Martínez Villa y a Vicente del Bosque es un hecho histórico del que se hablarán en el futuro y quienes hoy estéis aquí aún te comentaréis con vuestros nietos el día que vinieron a mi tiburino. Estas dos personalidades, el maestro Santiago Martínez y a los Vicente del Bosque el que les ha dado a los dos campeones del mundo en una noche que España entera un mar de felicidad y logró lo que ningún político ha conseguido porque el país echó las calles para presumir de ser español y eso significa que es una gran gesta. En esta Salamanca siempre tampoco da a sacar pecho de sus logros hoy nuestro corazón vuelve a estar de fiesta fiesta de gratitud de orgullo y emoción con gente que tanto nos ha hecho disfrutar y hoy cosecha la distinción de sus logros en un lugar que es un magnífico ejemplo. Y no es porque la humanidad de Santiago y de Vicente está escalcada al espíritu de la empresa que levantó por eso es una jornada especial de las que quedan enmarcadas en los mejores recuerdos. Don Fabián Don Santiago Don Vicente de su ejemplo hemos aprendido que la grandeza de la humildad el trabajo y la perseverancia también son tres ingredientes necesarios para alcanzar los sueños. Enhorabuena y gracias por permitirme compartir estos momentos. Muchas gracias. Tras finalizar su intervención Fabián Martín Padre que se recupera lentamente de una intervención quirúrgica procedió a la entrega de la oblea de oro pan de ángel a los dos salmantinos más internacionales. le va a hacer entrega de la oblea de oro a... ¿a quién de los dos? Cuidado que hay mucho cable por aquí, eh. Pásale por allí, ¿no? Bueno Fabián Martín Padre hace entrega de la oblea de oro que concede cada año pan de ángel a uno de los nuestros como decía el diputado y que bien dicho y ya gracias a los partidos aquí y ya gracias a los partidos gracias a los partidos y ya foto de los dos con el ponte en medio una foto eso es perfecto en medio en medio ponte en medio ponte en medio Fabián hay un momentito ahí vale así perfecto vale y ahora nos hacemos que hace entrega de la oblea estamos ahí muy emocionados y de la de todos los amigos que tuvieron a los amigos y a todos los amigos de la oblea de la oblea una vez recibida la oblea de oro Vicente del Bosque agradeció este reconocimiento y especialmente por haberlo compartido con Santiago Martín autodefiniéndose junto a Eviti como hombres del mundo pero también hombres de Salamanca muchas gracias buenos días a todos estoy contento de venir a una zona que no digo que sea mía pero sí que mi madre nació en Lederma tampoco tan lejos de aquí por tanto algo de algo seguramente pues se me ha pegado de su de su vida ¿verdad? mirar en primer lugar dar las gracias por supuesto a toda a la familia Fabián Martín porque yo creo que es un hecho habéis dicho durante la charla excepcional ¿verdad? el que haya una familia que haya tirado de un territorio como este y que dé tantos empleos a una zona muy necesitada hemos conocido todos esta zona desde hace muchos años y yo creo que es una satisfacción verla el que haya una familia que haya sido extraordinaria muchísimas gracias a todos yo creo que compartir este premio con Santiago para mí es algo emocionante es una persona que le tengo una gran admiración y que siempre que puedo lo expreso yo creo que hemos sido dos personas que hemos tratado y hemos sido unos privilegiados de dedicarnos a un juego a nuestro juego favorito de pequeño me imagino que Santiago cuando era pequeño pues seguro que ya estaba cerca de los toros y yo siempre en una plazuela en la calle en el barrio jugando con mis amigos al balón y hemos podido hacer carrera de nuestras profesiones y hacer la profesión lo que era nuestro juego favorito de niño y que luego yo creo que hemos intentado dentro de nuestra modestia pues intentar representar bien a nuestra tierra a nuestra Salamanca nuestra provincia y siempre con ese detalle cuando te encuentras con alguien en cualquier parte del mundo hay un sarmantino es raro que no te digas soy de Salamanca también y yo me siento muy orgulloso y además lo dicen con mucho orgullo que es lo que yo creo que necesitamos de cada uno de nosotros que somos hombres de mundo pero somos hombres también de Salamanca y lo hemos intentado yo creo como yo pues hemos intentado representar bien desde dentro y desde fuera intentando pues cumplir con ese mínimo compromiso social que toda persona debe de tener y hemos estado ahí siempre y estaremos hasta el final de nuestros días y muchas gracias también a la diputada Jesús María no se me olvida que has tenido las palabras carinosísimas hacia nosotros y que es de las personas que siempre llevo el periódico Jesús María está ahí en todos los sitios es como es Dios así que muchas gracias y gracias a todos por este rato este acto entrañable y muy agradable en todos los sitios muchas gracias y ahora nos ponemos en modo el acto concluía con el nombramiento de ambos protagonistas como hijos predilectos de Cipérez según el acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal adoptado por unanimidad en sesión del 30 de septiembre pasado de este modo el alcalde de Cipérez Francisco Alonso procedía a entregar a ambos la medalla institucional y el pergamino con el nombramiento concedido por el ayuntamiento pienso que cualquier persona de aquí podría hablar de vosotros como yo lo he hecho y ahora lo he hecho en mis veces de su vez y todo creo que tendrían buenos motivos para hacerlo y encontrarían momentos compartidos aunque solamente fuera por la televisión para recordar en esta ocasión pero tengo que ser yo como alcalde de este bonito y concreto pueblo de Cipérez y el caso que aunque el honor y la responsabilidad son muy grandes la verdad es que la paz en un lugar intentaré estar a la altura de las circunstancias y de vuestra categoría al menos dejar fluir cariño y emoción por teneros hoy aquí entre nosotros hablar sobre las personas que uno valora aprecia y quiere en tiempo calidad y profundidad es misión casi imposible porque me quedaría corto en la expresión de vuestros sentimientos o me pasaría rayando la cursiva pero si además se trata de unas personas como vosotros ambos excesos podría no encajar con vuestra personalidad sobre la humanidad y discreta así solamente digo que jamás el mundo del toro ha tenido tanta personalidad emoción y sabiduría como cuando Santiago estaba en los ruedos y nunca el fútbol llegó a cotas tan altas como cuando Vicente era jugador y entrenador del ritmo sois una leyenda viva hoy Cipérez se viste de gala con la visita de estos dos ilustres figuras cada uno en su género Santiago como maestro de maestros dentro de la tablovaquia y Vicente siendo alumno dentro del campo de fútbol como jugador y catedrático fuera de los mismos como entrenador seguís siendo ídolos y a la vez se es salvantino de nacimiento pero también de condiciones y sentimientos y todos nosotros sabemos que eso lo habéis llevado con orgullo no solo por España sino por el mundo entero y os digo sois un referente para todos nosotros hoy aquí muchas gracias estas son las palabras que habéis querido dedicar y ahora ya pasamos a la confesión de la confesión resolución de alcaldía visto que con fecha ya sabes que tiene que ser oficialmente como tiene que ser visto que con fecha 22 de septiembre de oficio por el propio ayuntamiento se ha iniciado el expediente sobre la idoneidad de proceder a nombrar hijos adoptivos del municipio a don Santiago Martín Sánchez y a don Vicente del Bosque González y examinada la documentación que les acompaña visto en el informe de secretaría resuelvo primero proponer los nombramientos como hijos adoptivos de tipo de don Santiago Martín Sánchez y a don Vicente del Bosque González nombrar como órgano instructor del procedimiento para acreditar los momentos que concurran en ellos propuesto a don Ángel Hernández Ballesteros siendo secretario del mismo la que lo es del ayuntamiento que en sesión ordinaria del pleno confecha 30 de septiembre de 2021 entre otros se adoptó el acuerdo a terror literal siguiente por unanimidad de los asistentes al mismo nombrar hijos adoptivos de Pérez a Santiago Martín Sánchez por sus cualidades humanas su prestigio como maestro de maestros dentro y fuera de las patas de toros y a don Vicente del Bosque González igualmente por sus cualidades humanas y como alumno dentro del campo del fútbol siendo jugador y catedrático fuera del mismo siendo entrenador y pasamos al concreto perfecto os pediros que se acerquen hoy les hemos hecho pasar al campo del fútbol la segunda la primera varias veces hoy por lo menos tres votos todos los eh maestro ahora ahora no vamos a hacer aplausos aplausos y con este gesto y con este acto damos por concluido el acto de la entrega de los nombramientos de hijos adoptivos a dos de los nuestros y que a partir de hoy son mucho más de los nuestros son de casa de la familia y del padrón de este pueblo gracias a todos Gracias por ver el video.